Las obras de la zona de la Cala de Finestrat, una de las más antiguas del municipio, avanzan a gran velocidad. Con estas modificaciones se pretende renovar todas las canalizaciones de agua y saneamiento, la canalización de pluviales, alumbrado público y pavimento. Además también se ampliarán las aceras mejorando así el tránsito peatonal y la accesibilidad. Lo que tenemos aquí es cambiar todas las instalaciones subterráneas, esas que no se ven, pero que son tan importantes para la convivencia del día a día, desagüe, agua, radio, telecomunicaciones, teléfono, luz, etc. Y después vamos a transformar toda esta calle muy antigua en una zona doquinada, también en una zona peatonal, que nos permite reducir el tráfico, controlar un poquito el flujo, especialmente en verano, que mucha gente suele atajar desde la antigua carretera general por esta avenida. Vamos a poner cámaras de seguridad, que no lo tenía, y vamos a cambiar todo el sistema de iluminación a un sistema de iluminación LED. Las modificaciones se han consensuado con los vecinos mediante reuniones para poder conocer sus necesidades. El presupuesto de las obras asciende casi a los 700.000 euros y cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Alicante gracias a la subvención de 200.000 euros. Se prevé que las obras finalicen antes del verano.